Hola que tal te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo realizo los atajos de tecla con el teclado de tu ordenador para tu ATEM Mini Pro. Muchas veces vamos a ver que necesitamos en algunos momentos realizar atajos de teclas con el cut directo apretando en cada una de las fuentes del ATEM Mini Pro. En este caso lo normal es realizar la configuración en el ATEM Software Control de esta manera. Nos dirigimos en Archivo, luego en Conexión, en ATEM Setup y aquí en esta primera le damos un clic. Luego aquí en esta opción le colocamos en CatBus y colocamos Save. De esta manera si nos dirigimos en el ATEM Mini Pro tenemos directamente al program al aire cuando apretamos cualquiera de las seis fuentes que tenemos en el ATEM Mini Pro. ¿Cierto? Ahora voy a volver como estaba antes que es como yo lo utilizo frecuentemente. Normalmente yo coloco en esta parte, le doy un clic y le pongo Program Preview. De esta manera cuando yo presiono una tecla se manifiesta primero en Previo y luego yo lo paso con el Cut a Program o puede ser Auto. Entonces tenemos aquí la opción de colocar en Previo, luego realizar el corte. Ahora una forma de hacer un atajo de tecla con tu teclado de ordenador es colocando Control. Vamos a cerrar estas pantallas. Fíjense al presionar Control se ilumina Cut. Presiono, se ilumina el Cut. Presiono nuevamente y deja de iluminarse. Presiono, se ilumina y presiono y deja de iluminarse. A ver, es como un switcheo el Control. Presiono una vez el Control nuevamente, está iluminado el Cut y fíjense al colocar en el teclado como en el Program, como pueden ver en el ATEM Software Control y también en el ATEM Mini Pro, automáticamente se dirige al Program. Entonces yo puedo poner 1, 2, 3 o 4 o también aquí arriba, 1, 2, 3 o 4. Si yo coloco aquí Control, inhabilito esa opción y solamente se dirige al Previo. Aquí también igual. De esta manera podemos interactuar en algunos momentos. Podemos utilizar el ATEM Mini Pro, como lo tenemos ya preestablecido con el Program Previo. Hacer el corte de esta manera o Auto, porque a veces en algunos momentos vamos a necesitar colocar en el Previo y realizar una composición previa o posterior para luego lanzarlo al aire. Entonces para eso vamos a utilizar la parte del ATEM Mini Pro. Pero si necesito hacer cambio de cámaras, a veces simplemente con hacer un switcheo en Control, puedo ya decir con el teclado que cámara necesito hacer el corte de manera mucho más rápida. Si te gustó el vídeo te invito a darle un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias.